¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Pero, cuatro líneas para ver si me las conecta Puse un cuatro ¿quien me conecta? ¡Nel, vean esta mierda es fresca! ¡No choques las manos tan fuerte! ¡Le vas a romper las muñecas! ¿Qué? Y aquí no pasa nada Las muñecas, las ocupo para escribir Canciones que me agradan Hablando de hacer la conecta Tú eres el vato culero en las pedas, porque aquí no me conectas nada No hables de muñecas, porque salen engañados A mí me las pelan, juntos y separados Qué bueno que sea ver a Cruzana, este pulano Porque hoy el agua se regresa en mal estado Muñeca, cállese, que va contra el black muñeco El que viene en modo bellazo y se carga un filero Esto parece la Shaolin de Halloween Porque entra Hitch al beat y están sacrificando Claro que es cierto, entró en el beat, porque sabés que tengo Chris Es de Halloween, de Halloween, que quiere decirme Con esas rimas no te apropias, cambio, no porque me copias No porque me copias, es que son de cara Yo le doy un saludo desde mi primera entrada Tía, ¿por qué me hablas de tu viaje si no me trajiste nada? No te traje nada, más culero que tú lo querías porque lo esperabas Entiende mi hermano, estás equivocado, sal a buscarlo El éxito no te llega sentado No te llega sentado, pero sí la correcto Yo soy la única y ustedes no son selectos Él es el equivocado, pero no es el equivocado Si te fue engañado o a los oídos correctos No te llega sentado, pero sí la niña Que tú tienes la que me engaña Porque en verdad disfrazas mucho, pero no nos dañas Yo de España les quería traer medallas Pero ¿pa' qué lo hago? ¿Pa' que lo tiren en batalla? Si el éxito no llega sentado, díselo al vagabundo que se sienta y le dan paro No mames, Mayer, si te estamos pateando tan feo Que hasta el verbo abstracto ya quiere bajar los videos Ya vieron que no tiene nada, esos ritmos, mi hermano No le diste la mano al chino, relevos australianos No háganme a mí, porque yo parto este marica Si te bajan los videos, dile adiós a las visitas No me bajan las visitas, pero no lo sé No les voy a decir adiós, porque yo traje a Karen De las visitas, mira, yo voy a full Me siento como Litchi Te digo acá, hasta el rato lo hablo con Red Bull ¡Qué cajado! Pero conmigo se encuentran más complicados Y tú eres un retrasado Con tal de no perder la batalla Le aceptas mensajes con el jurado Son personales, y las han gritado Son personales, y las han gritado Que les trae mensajes con el jurado La tuya también tiene mensajes, pero no se los has encontrado Esto va a la lona, este ritmo es el que se emociona Karen con Azuki tiene una relación en Amazonas Ella está llorando desde cómo le reacciona Por favor, con tus cincuenta mil Cómprate un auto de formal prisión A ellos dos en las cromos Puro puñal en la silla Aparece el juego de tronos Ese es el juego de tronos Eso es lo que quiero Pero la verdad no tiene nada de tu cincuenta En tres, dos, uno, tiempo Habla de los juegos de tronos Pa' tu trono Por embustero Eres el emperador de chino Y te ve en tu cabello No tienes nada Eso es lo cierto No es cambio de tronos Es juzgada por mi pueblo Juzgada por tu pueblo Bueno, yo te doy recorte Porque entro y yo lo quiebro Doy de energía como Totem A este perro que no lo soporte Porque despiertas más gris Que un perro despertando en Corea del Norte Pero tranquilo Tú no tienes mi materia gris Solo por mí Es que aún eres feliz Y qué bueno que hables Yo vi la leyenda de Chang Chi Una vez vino Chang Y tú solo decías Chi Oye, me pasó esta pista Al igual que Chang Yo soy un artista Hablan de mi físico No puedes con mi freestyle Si tienes más cabezas Y un caquero mentalista Y un caquero mentalista Mi carnal Imagínate a Yaluigi Tratando de discutir con Zidane Claro que lo creo Llego y lo paseo Esta te la dejo pa'l recuerdo ¿Qué carajo me dice el pequeño? Claro que es Chang Chi Porque el anillo Se lo acabo de decir ¿Qué quiere decirme de este lado? ¿El puto chido tarado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué ves al jurado? Si no puedes ganarme con rimas Mi hermano Tienes más líneas Que le moje putado ¿Qué le moje putado? ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que has tirado? Las líneas que tenía él Todas se las ha inhalado Pero de nada sirve si no las has contestado Pero yo sí las contesto Yo siempre me hago cargo No solo distribuyo También reparto ¿No viste la semi? Que estaba al otro lado Ya perdieron otro chino Acaban desorientados Son desorientados Nunca me la habían tirado No es como que de cada sema sea lo reciclado Piches líneas hechizas No las improvisan Y yo tengo más líneas Que el papá de Wizard El papá de Wizard Sí, pero culero Tiene una lavadora Imaginando lavaderos Para ser sincero Él se siente Cristo Cristóbal Colón Él se conquistó Y ni él fue el primero Pito, pito, pito Para tú Falta de raperos Que no tiene nada discú Hermano, te vas frío Como un iglú Aunque estés desorientado Para ese ardaño Tienes que disparar al sur ¡Bien! ¡Ese aplauso, Shaolin! ¡Ese aplauso! ¡Una olga! ¡Oye! ¡Oye, Shaolin! ¡Oye, Shaolin! ¡Se acaban de regalar Una batallota! ¡Dales un aplauso Pa! ¡Se riparon todos! ¡Los ricos! ¡Los ricos! ¡Méxrepartos! ¡Ságanlo! ¡Ave! En la ciudad de México Directo para el mundo ¡Agránganme la clima! ¡Vamos con el verdicto! ¡Dale, dale! ¡Los ricos! 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 Que pasen dos representantes, dos representantes de cada equipo. Esto es formato 2 versus 2. Red Bull Papi. Bro, tienes en sus dos. Carey tú. Ok, perfecto. Comienza aquí, terminó. 4 por 4, 5 vueltas. Ok, 4 por 4, libre, 5 vueltas. Disfrutalo, nene. Disfrutalo. No se me da que no. ¡Ey! En la réplica que querías, la mano va hasta arriba, pa... ¡Arriba, beso, Shaolin! ¡Chao, chao! ¡Arriba, beso, arriba, beso! ¡Como! ¡Arriba, arriba, arriba, beso! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Rapeo pura técnics. Oye, te voy a enseñar cómo lo que yo hago es epic. Te voy a dar una lección, Majestic. Puedes estar en la cima sin alcanzar el cereal del refri. Yo ya estoy en la cima, nadie me lo quita. Les demuestro que pa' ser un crack, nene, no necesitas. Para mí son maricas, siempre en estado y sin merecerlo, síndrome salaxita. Pero ya déjame tirar lo mismo, vijito. Te me relajas porque siempre me criticas, pero aquí igual se trabaja. Sabemos que él, el cereal no lo baja. Y el cereal tampoco es, pues no está dentro de la caja. ¡Ay! Porque sí que es mi destino, así que manos arriba, porque yo corto a estos amigos. Hablas del maldito cereal arriba del refri. No alcanza el cereal, no lo alcanzó para el asesino. Porque rápido y haces cara, las caras valen más que las rimas, pues eres Naruto porque la cara te arruina. Es otra cara de lo que opinas, pero tu cara es más cara, aunque todo aquí lo arruina. Me tiran la de Naruto varias veces, con esto solo desaniman, al contrario de los japoneses. Pero pues bueno, tú no prevaleces, que tiro lo mismo, sí señorita ese. Sí señorita ese, señorita ese, soy buena mierda. Ese, ¿sabes qué allá? No le gane al asesino cuando vayas ganas tú. ¿O qué? Asesino. Ah, que asesino, si no voy, pues gano en la plaza. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre entro con confianza. Eso es lo que pasa con los raperos nuevos. Quieren que les abres la puerta, pero que no entres con ellos. Que no entres con ellos, si aquí juntos entramos. Estábamos juntos cuando aquí entramos. Tú estás confiado porque los traes al lado. Pero sus egos hacen que les cueste darse la mano. ¡No! Hermano, ¿qué dicen? Diga, si a mí el ego es lo que me motiva. Dile. Mi ego es como un rascacielos en las rimas. Lo tuvimos más alto para saludarnos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Además que adoro mucha plaza. Todo lo que me tire, eso es bueno, ya no me impacta. Sí. Yo nada me lo gané de agrafa. Ya tenía una puerta y la construí sin andar moviendo la chapa. ¡Vamos! Se trabó en puntiza. Abriste la puerta por el susto. Creo que me dio risa. ¿Y tú qué? Kender, digo que lo sabes. Lira y Bellas Artes. Unión de Parques. Unión de Parques, pinche puto. Porque se trata que el under lo logremos juntos. ¡Under! Pero por Cuculfa siempre nos están criticando. Esto es de que crezca todo el under mexicano. ¡Dale! Pero créeme que creció. Tal vez yo soy la representación de que aún puede ser mejor. ¡Ja! Yo a los raperos le doy su valor. Todos crecemos, mas no al mismo tiempo. Y yo soy el valuador. ¡Dale! Pero esto no se va a ganar criticando a otro. En serio, caballero. Si usted te lo corrompo, crecer esto no es criticando a otros. Es perder en frente de todos y aún poner el rostro. Claro que se crece en el hip hop, ve lo que ya pasa. Se unen las ligas, se une la esperanza. Pero tú cómo quieres ganar fuera de tu casa si nunca me has ganado dentro de esta plaza. ¡Cieco! ¡Esta plaza, gente! ¡Esta plaza! ¡Cieco! 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 ¡Carek, Kras, N, Mayesti y Artesano! El nivel de la plaza mexicana para frente al jurado. ¡Venedicto de los jueces en tres, dos, uno! ¡Mayesti, Artesano y Machiavelli finalista! ¡Uno para Karek! ¡Cieco, Kras, N, Onde!